Dime si te fallé Cuanto debe arder En tu piel una tonta desataré Cuanto crees que voy a caer Eres tú quien va a perder La noche complaceré Mi maldad saciaré Con el corazón como un león En busca de un amor perdido Estoy herido y la venganza será lo mío No es nada Mi esperanza destrozada Como el alma Hasta nunca se terminó No es una despedida No más lágrimas Mi corazón no es nada Pero nadie se escapa Ante el amor Adiós Adiós Es mi última lágrima Lo juro se terminó Es su visión de nadie Juega conmigo Dios será mi testigo Mi nombre es lo maldido Es tu despedida Hoy soy un ángel de muerte Nuestro amor se terminó Y correrá a su suerte Antes de suplicar arrodillado Prefiero la muerte Porque hubiera cambiado el mundo Pero nunca fue suficiente Pero lo que tú haces es tan injusto Adiós Hasta nunca se terminó No es una despedida No más lágrimas Mi corazón no es nada Pero nadie se escapa Pero nadie se escapa Ante el amor Hasta nunca se terminó No es una despedida No más lágrimas Mi corazón no es nada Pero nadie se escapa Ante el amor No es una despedida 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 Gracias.